Hey, welcome to Amor Sin Censura, Reggaeton Version Yo tengo una gata, que se llama Blanca, y aunque es muy bella, no es ninguna santa Siempre me pelea, y se me adelanta, me lo menea, como a mi me encanta, santa, santa Baby no te amo, pero me haces falta, las veces que chingamos, han sido tantas Que si te huelo, ya no te escapa, estaba en el suelo, le robé a tu papa, la hija del diablo Páese mi dama, no es ninguna tonta, y eso se le nota, quieres morirte, piensa en tocarla Na, 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 ye, 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 ella es mi baby, yo voy a cuidarla, como a una reina Voy a tratarla, como a una diosa, voy a adorarla, y cuando yo quiera, ella solo dirá Cuando acentas frío, yo te abrigaré, si tienes problemas, yo te ayudaré No te sientas sola, no mires la hora, dime para qué, para qué Amor sin censura, es lo de nosotros, yo no quiero amarte Mírame a los ojos, yo voy a robarte, creo que estoy loco Si te beso voy a amar, si despierto en la luna Y ahí es que tú y yo, tú y yo, dándonos amor por el mundo Y ahí es que tú y yo, tú y yo, dándonos un beso bien profundo Y todo es por ti, soy gracias a ti, que tú estás aquí, y eres para mí Y todo es por ti, soy gracias a ti, que tú estás aquí, y eres para mí Yo tengo una gata, que se llama Blanca, y aunque es muy bella, yo es ninguna santa Siempre me pelea, y se me adelanta, me lo menea, como a mí me encanta Santa, canta Baby no te amo, pero me hace falta, las veces que chingamo Han sido tantas, que si te vuelo, ya no te escapa Estaba en el suelo, le robé a tu papa, la hija del diablo Pa' esa es mi dama, no es ninguna tonta, y eso se le nota Quieres morirte, piensa en tocarla, na 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 Alien Records, Amorti y Censura, Reggaeton Versions